De última hora, Epa Colombia llora hablando del suceso de la boda de Andrea Valdiri. En su historia de Instagram, la influencia demostró que sí le afectó bastante que se haya negado la entrada de su novia al matrimonio de su amiga. Hace algunos días, Andrea Valdiri y Felipe Zaruma vivieron uno de los momentos más felices de su vida, pues se unieron en una ceremonia de boda. Fue un evento al que asistieron varios famosos, además miles de seguidores lo vivieron en redes sociales, gracias a las historias de todos los influencers. Una de las creadoras de contenido invitadas a ese gran evento fue la polémica de Epa Colombia, que según en su chat filtrar una cuenta de chisme de Instagram habría sido invitada, pues Andrea Valdiri no quería que fuera su novia. Entonces mire lo que dice Epa Colombia, eso no se hace marica, independientemente si uno cambia pareja o no, cambia pareja marica, a uno no le pueden hacer sentir mal amor, porque eso no es amor, no manda marica, solo manda el corazón amor. Bueno chicos, déjanos en los comentarios que opinan de este suceso.